Jesús enseña sobre el divorcio levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba cómo solía y se acercaron los fariseos y le preguntaron para atentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer él respondiendo les dijo que os mandó Moisés ellos dijeron Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla y respondiendo Jesús les dijo por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento pero el principio de la creación varón y hembra los hizo Dios por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino uno por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella y si la mujer repudia su marido y se casa con otro comete adulterio Jesús bendice a los niños y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban viéndolo Jesús se indignó y les dijo dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios de ciertos digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él y tomándolos en los brazos poniendo las manos sobre ellos los bendecía el joven rico al salir él para seguir su camino vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó maestro bueno que haré para heredar la vida eterna Jesús le dijo porque me llamas bueno ninguno hay bueno sino solo uno Dios los mandamientos sabes no adulteres no mates no hurtes no digas falso testimonio no defraudes honra a tu padre y a tu madre él entonces respondiendo le dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud entonces Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas los discípulos asombraron de sus palabras pero Jesús respondió volvió a decirles hijos cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios ellos asombraban aún más diciendo entre sí quién pues podrá ser salvo entonces Jesús mirándolos dijo para los hombres es imposible más para Dios no porque todas las cosas son posibles para Dios entonces Pedro comenzó a decirle he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido respondiendo Jesús y dijo de ciertos digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas hermanos hermanas madre hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros nuevamente Jesús anuncia su muerte iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos se asombraron y les seguía como un miedo entonces volviendo a tomar a los 12 aparte les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer y aquí subimos a Jerusalén y el hijo del hombre será entregado a los principales sacerdotes ya los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán le azotarán y escupirán en él y le matarán más al tercer día resucitará petición de santiago y de juan entonces jacobo y juan hijos de cebedeo se le acercaron diciendo maestro querríamos que nos hagas lo que pidiéremos él les dijo que queréis que os haga ellos le dijeron concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda entonces jesús les dijo no sabéis lo que pedís podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado ellos dijeron podemos jesús les dijo a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados pero él sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo sino aquellos para quienes está preparado cuando lo oyeron los diez comenzaron a enojarse contra jacobo y contra juan más jesús llamándolos les dijo sabéis los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad pero no será así entre vosotros sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos el ciego bartimeo recibe la vista entonces vinieron a jericó y al salir de jericó él y sus discípulos de una gran multitud bartimeo el ciego hijo de timoteo estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era jesús nazareno comenzó a dar voces ya decir jesús hijo de david ten misericordia de mí y muchos le reprendían para que callasen pero él clamaba mucho más hijo de david ten misericordia de mí entonces jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole ten confianza levántate te llama él entonces arrojando su capa se levantó y vino a jesús respondiendo jesús le dijo qué quieres que haga y el ciego le dijo maestro que recobre la vista y jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía jesús en el camino amén